Hola, aquí seguimos en Animalia haciendo vídeos de todo lo que podemos hacer para la salud de nuestras mascotas. Hoy el tema de monitorización en la anestesia. La anestesia y la cirugía es una parte muy importante de la medicina veterinaria y para poder operar correctamente un animal, minimizar el riesgo y minimizar el dolor, muchas veces es necesario anestesiar a este animal. Hay diferentes planos de anestesia, desde un nivel muy bajo a una anestesia muy profunda, pero siempre es importante controlar a ese animal las constantes vitales para asegurar su supervivencia y el éxito de la operación. En nuestro caso, casi siempre utilizamos anestesia gaseosa, por eso tenemos lo que se llama un aparato de gases volátiles. Dentro de este recipiente metálico está dentro el gas anestésico, en este caso es isoflorane. Es un gas que con una muy pequeña cantidad mezclado con el oxígeno que entra a través del sistema de oxígeno y al inhalarlo el animal, pierde el sentido y sin prácticamente alterar las constantes vitales de ritmo cardíaco, depresión sanguínea, conseguimos que no tenga dolor y que podamos intervir al animal. El oxígeno llega por este tubo hasta el sistema, se mezcla con el isoflorane en la proporción que le decimos, desde un 0 a un 5% se va mezclando este isoflorane con el oxígeno y a través de los tubos entra hasta el paciente, que en este caso el paciente es este pulmón artificial para hacer las pruebas del aparato, en que como el perro está intubado, entra el oxígeno con el isoflorane, cuando exhala se va por el otro tubo, el CO2 que se elimina por un sistema cerrado para evitar contaminaciones de los cirujanos, de los auxiliares, tanto del gas anestésico como del CO2, es un circuito que se llama circuito cerrado, lo que permite es, con un mínimo gasto de oxígeno y un control perfecto del animal, poderlo controlar. En este caso se va sumado a lo que se llama un respirador automático, que es una especie de pulmón que lo que hace es, le tira el oxígeno que necesita el animal en función del tamaño, a la presión, la cantidad y el tiempo justo que necesita cada animal para, aunque muchas veces por culpa de la inconsciencia de la anestesia, el animal puede respirar de una manera más lenta o en menos cantidad de la necesaria y eso puede producir una epoxia. En este caso el respirador automático nos evita esa complicación, ya que por un lado controlamos la saturación de oxígeno en sangre mediante este sensor en la lengua, que lo que detecta es el grado de saturación, que es qué porcentaje de oxígeno tenemos en la sangre, y luego el capnógrafo, que es un medidor del CO2 que exhala al animal. Entonces, controlando el oxígeno en sangre y el CO2 exhalado, podemos asegurar que ese animal está perfectamente oxigenado durante todo el tiempo de cirugía. Aparte de esto, controlamos elementos tan importantes como la presión. Esto es un manguito de presión que el aparato automáticamente, cada minuto, cada tres minutos, lo que determine el anestesista, le puede ir controlando la presión sanguínea, porque muchas intervenciones por dolor puede subir la presión o por un exceso de anestesia puede bajar la presión. Entonces, la presión nos da una idea de cómo está ese animal de grado anestésico. Y finalmente también tenemos una sonda esofágica que a través de la boca, en el esófago, los electrodos lo que hacen es el ritmo cardíaco, lo que nos permite saber si hay taquicardia, si hay bradicardia, que es aumento o disminución del ritmo cardíaco, o si hay algún tipo de arritmia. Cosa importante en animales que pueden estar perfectamente sanos, no tener ninguna anomalía en el preoperatorio, pero en una situación de estrés como una operación puede salir arritmias. Entonces, detectarlas a tiempo, tener las medicaciones para poder corregir esa anermia, esa arritmia, o decidir despertarlos, si esa arritmia es muy importante, es lo que nos da tener un quirófano completo monitorizado el animal, no solo con aparatos que pueden detectar y darnos valores constantes, sino un personal preparado que puede interpretar estos valores y tomar las decisiones adecuadas para salvar la vida de vuestro animal. ¡Gracias!